La denuncia por el pago de salarios por debajo del mínimo en la Dirección de Servicios Públicos de Lerdo, dista con el ingreso del presidente municipal, Homero Martínez. De acuerdo con el informe regidor MX, Homero Martínez recibe un sueldo mensual bruto de $103,320, siendo así el alcalde mejor pagado de la zona metropolitana de La Laguna, por encima de Román Cepeda de Torreón con $91,000, Leticia Herrera de Gómez Palacio con $79,000 y Miguel Ramírez de Matamoros con $54,000 mensuales. Por otro lado, de enero-agosto de 2023, la Comisión de Servicios Públicos del Cabildo, misma que debería vigilar la correcta aplicación de los recursos para dicho concepto y promover el respeto a los derechos laborales de los trabajadores, solamente sesionó una vez, el 17 de mayo. En el caso de Lerdo, donde sí están obligados a sesionar una vez al mes, pues ninguna de las comisiones cumplió con haber sesionado una vez al mes. Las y los integrantes de dicha comisión son María Luisa González López, Gerardo Medrano, José Dimas González, Ramón Samir Rivera y Juan José Carrillo Aldava. De esta manera, mientras Lerdo cuenta con el alcalde mejor pagado de La Laguna, la Dirección de Servicios Públicos cuenta con trabajadores que ganan, por debajo del marco legal, 95% menos que el primer político de Ciudad Jardín. Mega Noticias, Jorge Espejel.